Bienvenidos a una emisión de arte precolombino, nuestra clase final correspondiente a las culturas de Xochicalco, Cacaxla, Toltecas y Chichimecas. Vamos a iniciar nuestro recorrido por la cultura de Xochicalco, contexto, espacio temporal, geográfico, artes, arquitectura, escultura y pintura. Bien, es importante ubicar en esta primera instancia en qué periodo histórico se desarrolla la cultura de Xochicalco, es en el periodo denominado Epiclásico, 650 a 900 después de Cristo. Esto implica que fue posterior a la caída de Teotihuacán o la gran capital de la Nahua, que tuvo su apogeo y caída en un lapso de 250 años, ya que durante este periodo de influencia y podería de Teotihuacán, sobre todo Mesoamérica, fue debilitando. Bueno, esto es lo que nos suelen decir en la historia oficial, sin embargo, dadas las circunstancias, Teotihuacán fue la gran capital que fue enterrada, que fue quemada de forma intencionada y la intención justamente de hacer este entierro, esta mega ofrenda, por así decirlo, de esta ciudad, fue poblar otros sitios sagrados, como es el caso de Xochicalco, también Cacaxla, como veremos más adelante. También importante, de forma paralela, tras la caída de Xochicalco, toda esta población de Teotihuacán, fue además de estas dos ciudades, hacia lo que corresponde a Cholula, Monte Albán y el Tajín, lo cual nos habla justamente de esta dimensión que vamos a conocer a continuación. Xochicalco, vemos con la escritura fonética, Xochicalco, esa sería su pronunciación, en Tecpilatoli, es un sitio arqueológico, patrimonio ya también de la humanidad, se ubica entre Temisco y Miacatlán, en el estado de Morelos, México, a 38 kilómetros de la ciudad de Cuauhnahuac o Cuernavaca. Entonces, en 1999 tiene esta declaración del patrimonio universal, y también, esto es algo asombroso que debemos tener en cuenta, es la ciudad con mayor densidad, construcción por metro cuadrado de toda Mesoamérica. Encuentran elementos comunes de esta zona cultural, como templos, basamentos, piramidales, cuartos y espacios cerrados, observatorios, también juegos de pelota, plazas y todo esto aunado a los temascales, ¿no? Esta es la vista superior, es un porcentaje menor, ¿no? El que encontramos aquí, en lo que es Xochicalco, lo que está expuesto al público. Todas las laderas están prácticamente repletas de construcciones Xochicalcas. Los espacios interiores tuvieron fuerte desarrollo, y lo vamos a ver a continuación con estos salones, y gracias al trabajo de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, y bueno, en otras instancias también de nuestra universidad, utilizaron piedras adobes y también siempre recubiertas con estuco, ¿no? Como es común en nuestro Anáhuac, y también esto lo vamos a identificar, ¿no? El uso de las estelas, de hecho, es una gran ciudad universitaria, por así llamarlo Xochicalco, aparte del contexto ritual, político, aquí hay evidencia también de que existió esta formación de estos calmecax, y lo vamos a ver a continuación. ¿En dónde se encuentra Xochicalco en el tiempo? Aquí vemos el periodo epiclásico. Clásico, recordemos en este periodo de Clásico, tuvieron su apogeo las culturas mayas, también Teotihuacán, posterior a esto en el epiclásico, desde el 500 hasta el 1000 lo podemos manejar. Este fue el contexto, ¿no? De distintas zonas, después de Teotihuacán, como vemos Cacazla y otras ciudades en Oaxaca. Aquí también, este parece maya, pero es en Cacazla, lo veremos en nuestra siguiente clase. Aquí una representación también, ¿no? De cómo eran estos templos en Cholula, otro sitio, Ciudad Sagrada, Tierra Santa de Anáhuac, también en Monte Albán, Oaxaca, con estas representaciones, ¿no? Asombrosas, y el Tajín, ¿no? Que también son características en este periodo epiclásico. Aquí una reconstrucción del Tajín. Y bien, contexto geográfico en el centro del Cuerna de la Pundancia, también así llamado nuestro país, México, caracterizado actualmente por estas zonas de recreación, llenas de manantiales, haciendas, donde se realizan distintas celebraciones sociales, distintos motivos, ¿no? Inclusive ha tenido gran desarrollo en lo que corresponde a la recreación, también al uso residencial, y a pesar de eso también conserva grandes zonas que son reservas, ¿no? Importantes. En la misma ciudad de Coaunahua, Coquernabaca se encuentra muy cerca, ¿no? Repleta de distintas ocupaciones, inclusive de épocas olmecas. Aquí vemos Coatetelco, también un sitio aquí en el estado de Morelos. Y vemos, ¿no? Inclusive cómo la mancha urbana está aquí invadiendo, ¿no? Estas antiguas zonas de culto, también lagos, ¿no? Artificiales, como el que vemos, inclusive, donde se ha recreado, ¿no? La fauna de otros lugares del mundo para influenciar la recreación, la pesca y el esparcimiento. Con estas lagunas, aquí también vemos las pilas, otra zona arqueológica, para también dimensionar, ¿no? Que el estado de Morelos es uno de los estados con ocupación cultural más antigua. Aquí vemos justamente otra de las zonas, Chalcatzingo, que es un asentamiento olmeca, que después fue también ocupado por los mexicas, ¿no? En este contexto en el que estamos actualmente, el periodo epiclásico, tras la caída de Teotihuacán, también tuvo una ocupación. Aquí vemos lo que corresponde al denominado Palacio de Cortés en Coaunagua, el centro histórico de Cuernavaca. Y con esta ocupación interesante, ¿no? Que ha dejado sus vestigios y que es atractivo para el turismo nacional extranjero, aquí interiores del museo, donde todavía se conservan algunas piezas, ¿no? Este es el contexto. Fuera del museo encontramos estos peñascos grabados con información calendárica, también este es el entorno en Coaunáhuac, en el estado actual de Morelos, ¿no? Teo Pansolco, aquí justamente en Ciudad de Cuernavaca. Este tiene distintas fases, la exterior es Mexica, anterior a esta también lo ocuparon los Tlahuicas y otras culturas, ¿no? También es importante tenerlo en cuenta. Aquí vemos este árbol de Jacaranda, ¿no? También en esta ciudad de la eterna primavera. Tepoztlán, pueblo mágico, sitio sagrado, también venerado, donde justamente nació este personaje, Seacato, Pilsin, Quetzalcóatl, Naxitl, sitio sagrado. Aquí vemos la pirámide de Tepoztlán, Teponteco, en su fase Mexica. Vista desde esa zona, las artes en Xochicalco, la arquitectura la podemos estructurar de la siguiente manera, como característica, la arquitectura de Xochicalco son estos basamentos y plataformas en un talud, un muro inclinado coronado por dos muros rectos o paramentos en el que el talud siempre es de mayor altura que los paramentos juntos también se debe mencionar que en la gran mayoría de los edificios hay un juego de entrantes y salientes que forman una especie de nichos sobre el paramento, lo vamos a ver talud y tablero, identificamos en esta imagen del siglo XIX en el estado que se encontraba esta zona arqueológica aquí podemos dar una dimensión, una proporción a las construcciones realmente debe haber sido un espectáculo, la ilustración es bastante buena y tristemente también con las guerras que se han suscitado y toda esta estira y afloje desde la invasión de los franceses, los estadounidenses a nuestro país este sitio también fue saqueado desde épocas anteriores desde aquí desde Chicalco también los mexicas extrajeron tesoros que honraron allá en el museo, bueno actualmente están en el museo del templo mayor pero llevaron a Tenochtitlan durante la colonia también fueron saqueados también en el siglo XVIII, XIX, inclusive hasta en nuestra época contemporánea aquí ya vamos a ver estas reconstrucciones que por cierto muestran la unificación de una fecha calendárica lo cual nos habla de que se dio aquí un ajuste astronómico destacado aquí vemos cómo era el estado y esto es lo que hacen las nuevas tecnologías esto es lo que han hecho chicos también de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México vemos una reconstrucción tridimensional de cómo eran los espacios y también el color, justamente se aprecia el estuco en toda su dimensión y podemos apreciar el esplendor que llegó a tener este tipo de construcciones las pirámides de Quetzalcóatl y bueno vemos justamente estos convenios que ha hecho el INAH con la UNAM y esta elaboración de modelos tridimensionales aquí en síntesis vemos también cómo estos convenios con la FES Aragón han propiciado la recreación de sitios como también tuvimos oportunidad de ver a través de las construcciones de Teotihuacán en este caso con Xochicalco son chicos de servicio social coordinados por académicos y arqueólogos también del Instituto Nacional de Antropología e Historia se han permitido la reconstrucción de estos sitios también les voy a mandar las ligas para que puedan revisarlo con calma esta es una parte del proceso de creación y a partir de este esfuerzo se da otra imagen de nuestras culturas aquí vemos los juegos de pelota la plaza y estos espacios que nos dan una idea de cómo era el entorno Xochicalco algo que se menciona también Tlaloc fue la deidad más venerada representada también en este sitio y se realizaban también grandes ceremonias esto es lo que hemos encontrado en las distintas representaciones artísticas vemos ahí la reconstrucción también sin embargo Tlaloc fue muy representado el motivo que también es destacado tanto en Xochicalco como prácticamente en todo el Anáhuac o Mesoamérica es la serpiente emplumada que va más allá de ser una deidad que de un dios es un concepto evolutivo que debemos tener en cuenta se encuentran también justamente en lo que sería el top man en la parte más elevada y era de acceso restringido como en esta circunstancia aquí vemos este dibujo con las diferentes representaciones el grifo de las veintenas el ajuste del tiempo y bien el gráfico que podemos identificar y veremos también con más detalle más adelante esta es una muestra de cómo serpenteaba a través de los templos justamente Quetzalcóatl y Kukulcán interesante también en las representaciones hay motivos simbólicos destacados que nos hablan justamente de esta unidad aquí ya una reconstrucción en material que permite una conservación de los detalles a través de estos polímeros en la escultura vamos a apreciar que en Xochicalco se dio una experimentación bastante interesante esta guacamaya este ave también una alusión a la representación de un cargador de estas aves celestes que cuidaban lo podemos asociar justamente con los voladores de Papandila los cuatro hombres que descienden de este palo de este eje del mundo y bajan descienden para traer su fertilidad esta es una representación cubista es impresionante la calidad fueron desde lo que es la representación abstracta hasta la representación figurativa y también realista aquí apreciamos un jaguar que está huesudo dirían está en proceso de transformación es una imagen impresionante de las representaciones de felinos más impactantes que hay en todo el anáhuac y también esta alusión interesantísima que podemos ver justamente por un lado el rostro de Tlalocu el anticor de la tierra y por otro lado Tlaltecutli también interesante la la forma que tiene remembrando a estas cabezas olmecas algo realmente asombroso que es destacado en nuestras culturas originarias también una manera de identificar a la cultura Xochicalco cuando son piezas originarias de esta cultura de esta zona es como el caso de este incensario los Xochicalcas así denominado usaban mucho las fauces y poner rostros colocar rostros en su interior como podemos ver en esta representación acá podemos observar distintos elementos que más que decorativos son simbólicos flores elementos alusivos a los ciclos realmente es asombroso y aquí vemos otra representación también que es destacada en su expresividad y estas estelas también que cuentan la historia también relativa a la serpiente emplumada y vemos de nuevo la serpiente y las fauces en su interior el rostro en esta cultura en esta zona los habitantes también como vimos aparte de la tierra las bondades planas animales los mantenimientos además de la lluvia y quedó también plasmada en estas representaciones como los mayas con Itzapna o el gran lagarto también esta alusión Tlaloc y sus representaciones y aparte los felinos una alusión a la transformación lo cual es algo destacado y que también nos permite ir hacia otro sentido la pintura no se han rescatado grandes murales a diferencia de Cacastra como lo vamos a ver a continuación pero si es importante dimensionar aquí vemos un acta de nacimiento de los mexicanos y apreciamos justamente una serpiente emplumada rodeando sirviendo de marco para la información y esta serpiente emplumada es de Xochicalco es originaria como hemos visto en ese templo de Quetzalcóatl aquí aquí la serpiente está llegando a su cola representando el uroborus este gran ciclo de tiempo y es importante conocer este origen estos son los gráficos que todos los mexicanos tenemos en nuestras actas y al menos conocer de donde proviene de donde es originaria de Xochicalco Morelos con esto hicimos un breve repaso sobre lo que es la cultura de Xochicalco el lugar de la casa de las flores así denominado pero que va más allá en el tiempo sus habitantes probablemente hablaron lenguas vecinas o lenguas originarias también de este grupo náhuatl y pues bueno hace falta también mucha investigación con esto vamos a concluir esta primera sección de la cultura de Xochicalco y continuamos más adelante